La justicia es algo que se debe de seguir ofreciendo, se debe de seguir brindando como un servicio para acceso de todas y de todos y no se detuvo, aunque había que hacerlo de una manera distinta, se implementó un programa en línea, se llevaron a cabo asesorías para poder continuar con los servicios que brindan las caravanas, incluso durante todo este tiempo de pandemia son más de 70 mil trámites que se llevaron a cabo en esta etapa y que se le siguió brindando ese servicio a muchas familias, pero hoy lo hacemos ya de manera presencial y como lo estamos haciendo aquí en Chiconcuac, así lo estaremos haciendo en todos los municipios del Estado de México, en los 125 municipios, un municipio por semana. Y con esto les acercamos los trámites a ustedes, de eso se trata la justicia cotidiana, de que podamos tener una justicia accesible para todas, para todos, una justicia pronta, una justicia que les resuelva y que les apoye en los trámites y en los procesos que ustedes tengan que llevar a cabo. Y aquí estamos juntando 77 trámites distintos que se llevan a cabo con más de 22 dependencias del gobierno del Estado, del Poder Judicial, de órganos autónomos, que les brindan ese servicio para que ustedes puedan acercarse y llevar a cabo estos trámites. Muy importante, invitarlas a que sigan viniendo, a que se acerquen, invitarlos a llevar a cabo acá estos trámites, que no lo dejen pasar. Por eso vamos a las comunidades, a los municipios, para llevarles estos servicios. Segundo importante, son trámites gratuitos, no les cuestan, prácticamente todos los trámites son gratuitos, no les cuestan y les permiten ponerse en orden, documentar sus pendientes y en eso les acompañamos, les ayudamos y les asesoramos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.